Que acaba de venir con esa morina de la Grecia Grecia Fisto Arcoiris No ha tapado No está Alguien la ha tapado Si Villa Italia Buenas noches Compañeros Presente Villa Ángela Villa Ángela Villa Ángela Si 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 Por ahí Por ahí Por ahí vi a Diego Ahorita conectado El del placer Ahí está Yo lo veo ahí Diego Diego Escobar Como que no tiene audio Será que no tiene voz Si Diego Como que no tiene audio No 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 Dead No 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 Erlinda, silencio su micrófono, por favor Belén está por ahí, aquí la veo conectada, Miriam Listo, listo ¿Cuántos adornos total? 20 20 presidentes, ¿cuántos adornos? Yo veo 24 personas conectadas Hay 24 personas conectadas, ¿quién le hizo falta por anotar ahí? No han dicho que no ha acusado, sin a Brestia Yo veo conectada a Abigail Ya, ya ¿Cuántos hay, 22? 22 22 presidentes y 12 ediles Sí, 22 presidentes y 12 ediles Y 12 ediles, los ediles no lo han llamado Y Doris no ha llamado a los ediles, porfa Sí, ella es de barrio Villahermosa, Estela Zulaga Y está Rubi Sí, presente, yo no lo he llamado Tiene que llamar a Melo Ya me chulieron a mí, a Melo Sí, ya, dos Bueno, entonces vamos a iniciar Y Rubi Y Rubi del 25 Eso, del 25 de mayo, ¿verdad? Sí Ok, bueno entonces, señores, buenas noches Cordiales saludos a todos Pues no está el señor presidente de la De la subcomunal porque tiene problemas de conexión Ya me llamó y que lo excusara Pero él está atento por el teléfono Está escuchando en este momento Entonces Con él serían 23 presidentes Que están ahorita atentos Bueno, entonces La reunión de hoy se trata De verificar el codo Primeramente en el orden del día Elección de la Comisión Técnica de Presupuesto Participativo Vigencia 2021 Que no la tenemos Si ustedes deciden confirmar Si ustedes deciden confirmar la comisión Que hay en este momento De la vigencia 2020 Para que también continúe Con los dineros de vigencia 2021 Sería muy bueno Esta muchachita de la fiesta Que mató la La delineante llamada La amiga ¿Quién tiene lo a? ¿Quién tiene lo a? Por favor silencianlo 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 Bueno señores presidentes En este momento Vamos a nombrar Comisión Técnica Presupuesto Participativo Vigencia 2021 Para que A ver si es posible Entre todos Podemos elegir La misma comisión Que tenemos Vigencia 2020 O si ustedes desean Cambiarla Están en todo su derecho También ¿Quién me está hablando? Alicia Alicia bien pueda Yo propongo Te explico Con la misma comisión 2020 Ya que ustedes Conocen bien el proceso Y han venido Sacando adelante Ese proceso Y saben Que es lo que han venido Haciendo Para que no nos compliquemos Más Porque usted sabe Toda la cantidad De problemas Que hemos tenido Con la administración Bueno entonces Doris Doris la secretaria Por favor Llamar a uno a uno Para que confirme Si o no Votan por la comisión Y tomamos nota Cuantos votaron Por el si Y cuantos por el no Mi presidente Entonces Estemos usted Por teléfono Para que estemos pendientes Y yo lo voy a poner En altavoz Para que usted Si va a intervenir Lo puedan escuchar Y claro Aquí en altavoz Se escucha Y como tengo acá Usted también puede escuchar Ya ha llamado Analista Entonces usted puede Pues presentarse Hildo Bueno Doris ¿Me escucha? Bueno entonces Señores presidentes Para que empecemos A llamar Nidia Araque Vota si O no Por la misma comisión No tardes Que no me den Por bueno Voto por el si Por el si La misma comisión De comisión De 2020 Estamos eligiendo Comisión técnica Para el presupuesto 2021 Para que siga La misma comisión De 2021 Hildo Yo voto Porque siga La misma ¿Quién? María Erlinda María Erlinda Listo Diana Londoño Diana Londoño Diego Escobar Diana dice que también Que sigue la misma Doris Gutiérrez Díganos John Freddy Tijero Sí señor José Abraham La misma La misma Julia Valencia La misma Laurita Elena Luis Eduardo Amaya María 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 Ibarra María Elena Ivantoque María Marín 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 Honorable Edil María Erlinda Cecilia Tapados Marisol Marisol Salazar Marta Ruiz Marta Ruiz La misma La misma Doris Marta Ruiz De la etapa 3 Nueva Armenia Por si no estaba ahí anotada Melba Miriam 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 Díaz Salomé Urrea Salomé Urrea Salomé Urrea Marisol Olimpo Que sí Bueno listo Sebastián Olimpo María Rubi Sí Porque siga la misma Don Olimpo Ok Muchas gracias Estela Zuluano Honorable Edil Sebastián Que siga la misma Wilson Molina Wilson Molina La misma Que tenemos De 2020 Bueno El siguiente El siguiente Punto es La que por Enemilidad Continúa Bueno Entonces sigue La comisión técnica La misma Que tiene 2020 Entonces Continúa Con la 2021 El señor El señor Rindo ¿Por quién Vota sí o no? Ok Que siga la misma Comisión 2020 Con el presupuesto 2021 Muy bien Ok Listo Entonces Ahora Necesitamos Como la vez Pasado Hubo un Sancocho Ahí en ese En esa reunión Que hubo en el CDC No se definió Presupuesto 2021 Para donde Iba Entonces Necesitamos Votar Hoy Ese presupuesto Si se va Para seguridad Y cámaras Para la Comuna 3 O sea Para la Secretaría De gobierno Sí o no Necesitamos Confirmar Eso Empezamos Con Blancanella Araque Blancanella Me repete ¿Cuál es la Pregunta? La pregunta Muy atentos Necesitamos Confirmar Ratificar Si el Presupuesto Vigencia 2021 Se va Para Seguridad De la Comuna 3 Igualmente Que el Presupuesto 2020 Se van Para Comuna 3 En Material Seguridad Que son Cámaras Y el Kit De Alarmas Comunitarias Seguimos Seguimos Con seguridad Diana Londeño Diana Londeño Con seguridad También Diego Escobar Sí 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 Señor Por la Misma Por la Misma Torres Gutiérrez Sí Señor Por la Misma Seguridad Bueno Vayan Contando Los votos Ahí Por favor Tijaro Cecilia Etapa Uno Sí Señor Orinco Lo mismo Voto por Por el Sí Por el Sí José Abraham Suárez José Abraham Suárez José Suárez Luis Eduardo Amaya Seguimos Con la Misma Vino Norinco María Segura Con parte De Seguridad Sanado Comunitarias Que se tiene Frente Seguridad Con la Policía Ok María Claudina Ibarra De Casablanca Sí Por seguridad Por seguridad María Elena Vivantoque La Cristalina Sí Por seguridad María Rubín Marín Honorable Edil María María Erlinda Ay Leye Me salí De esto Se salió Esto Para votar María 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 Erlinda De la Cecilia Dos Marisol Marisol Salazar Marta Ruiz Cámara Cámara Seguridad Cámara Seguridad Sí Pero Con unito En Bocat Marta Liz Listo Por seguridad Cámara Miriam Miriam Díaz Miriam Díaz ¿Cómo está Cámara? No se nos ha salido Ya está Sí Pero No se nos ha salido Alicia De la Ribera De la Ribera Sí Es por la Mierda Don Olimpo Ok Miriam Díaz Escribe De Chat Que Por seguridad También Ok Salomé Urrea Es del De ¿De qué Valdés? Ciudadela El Sol Ciudadela El Sol Señor Presidente La Ciudadela El Sol Ok Don Olimpo Buenas Don Olimpo María Linda Miriam Programita Acá Pero Por seguridad Por seguridad También Cecilia El Tapado Ok Honorable Eril Estela Zuluaga Por seguridad Olimpo Wilson Molina Seguridad Ok Y Wilson Molina Último Por seguridad Por seguridad Ok El Señor Hildo Hildo Por seguridad 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 Ok Muy bien Bueno Entonces Que ha ratificado Presupuesto 2020 2021 Para La Secretaría Del Gobierno Por 23 ¿Cuántos votos Dieron Doris? 22 Votos Ok Bueno Lo último Presupuesto 2018 Vigencias Anteriores 2018 Se había Enviado A A La Microempresa De A Sopan Para La Ampliación Y Adecuación Para Ponerla A Producir Se había votado Por el Sí En las Vigencias 2018 Y en el 2020 También se había Ratificado Pero Igual Se requiere Nuevamente Que se Ratifique Entonces Empezamos Empezamos Con Blancaniria Araque Blancaniria Araque Porfa Su voto Señor Señor Bueno Vamos Con La Con La Vigencia 2018 Ahora Que es El Proyecto De Sopan Con La Vigencia El Dinero De 2018 Se Necesita Ratificar Nuevamente Ese Proyecto Para Poderlo Presentar Ante La Alcaldía Nuevamente Porfa Entonces Votamos Por La Ampliación De Azopan O Redireccionamos Esos Dineros A otra Secretaría Entonces Pregunto ¿Están de Acuerdo Que Votemos Para Azopan La Ampliación Con El Presupuesto 2018 Empezamos Con Blancaniria Araque Don Olimpo Yo estoy De Acuerdo Pero Por favor Tengamos En Cuenta Lo Complicado Y El Compromiso Que Como Comunales Tenemos ¿Por Qué? Porque Vamos A Votar Para Invertir Otro Presupuesto Y Después Otra V Las Cargas Sobre Las Mimas Personas Estresadas Cansadas Y No Hay Participación No Hay Apoyo De Todos Hoy Vamos A Votar Los Que Estamos En La Reunión 24 Personas Ojalá Esas 24 Personas Si Votamos Todos Por El Sí Estamos Comprometidos De Lo Contrario Hay Que Pensar Muy Bien Qué Es Lo Que Vamos A Hacer Entonces No Hay Un Problema Pero El Compromiso Antes De Votar Por Un Sí Si Votamos Por Un Sí Es Porque Estamos Comprometidos Y Si No Voto Por Un No Un Precisamente La Quita Y Para Todos Precisamente Se Requiere Es Eso Como No Hay Compromiso De Todos Porque Son Unos Pocos Los Que Hemos Colaborado Para Tratar De Sacar Eso se necesita hacer la ampliación y adecuación para volverla útil y abierta al público, porque en el momento no se puede porque no tiene las adecuaciones necesarias que el Ministerio de Salud ha pedido, la Secretaría de Salud ha pedido, igualmente lo que se ha pedido por infraestructura. Entonces, si la ampliamos y la abrimos al público, ya no requerimos de que los presidentes si ayudan o no ayudan, ya no interesaría eso. Simplemente ya se montes allí una cafetería o un restaurante abierto al público y se pondría una empleada al día para que produzca, para que atienda. Ya nos evitamos estar detrás de los presidentes, de las personas que ayuden a vender, ya no estaríamos con eso. En este momento nos tocaba así, porque no se puede hacer de otra manera. Entonces, el proyecto está ya montado, están todos los diseños, están los planos, muy bonitos los que hizo los arquitectos de planeación. Entonces, necesitamos solamente confirmar que se vaya, se haga eso, se amplía eso para que no se pierdan los dineros en este momento, ¿vale? Entonces, no sé si... Entonces, ya dejo por un fin y allá nos reunimos. Cualquier reunión vamos a hacer el gasto allá, como amigo y todo. Exacto, eso es lo que se necesita. María, Diana Londoño. Listo, ok. Diego Escobar. Don Olimpo, sí, pero que nos comprometamos con la causa, para que esto salga adelante. Yo estoy bien, pues sí. Doris Gutiérrez López. Don Olimpo, sí, pero... John Freddy Tijaro. Presidente John Freddy Tijaro. José Abraham... Se va a comer. Ah, se va a comer. Bueno, vemos lo que coma. ¿José Abraham Suárez? Claro que sí, pero vuelvo y reitero lo mismo que dijo Blanquita y Diana. Mucho compromiso porque necesitamos ese centro productivo fuerte. A Julio, que ayuden a ir a desayunar, a ir conocido porque va a quedar muy bonito, con un parque muy hermoso. ¿Julia Valencia? Sí, don Olimpo, yo estoy de acuerdo, pero en verdad debemos tener muchísimos... ¿Aquí está el presente? ¿Está escrito? Porque lo que está escrito no se lo puede ver. Lo que está escrito, escrito está... Les informo que está siendo grabada esta reunión para que queden antecedentes y las pruebas necesarias en caso de alguna situación en el mañana. Seguimos con... Ok, Laura, Elena, Mejía. Como no dijo, yo no he terminado. Ah, dale, perdone, perdone, Julio, siga. No le escucho muy bien, Julio, no le estoy escuchando muy bien. Se le escucha muy cortado. ¿Esta debe haberlo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? señores presidentes alfonso lópez entonces para que la niña tomen nota y la secretaria wilson bolina silencia el micrófono por favor viejito también se le silenciar el micrófono porfa yo perdí tijaro no le escuché yo perdí tijaro muy cortada su voz no le escucho nada más o más honorable edil alfonso vaquero le damos la bienvenida la niña secretaria tome atenta nota que llega el honorable edil alfonso vaquero y seguimos con laura helena mejía la horita bueno por si luise de la maya Seguimos con María Claudina Ibarra ¿Quién tiene el micrófono abierto? Estelita, ¿me colabora ahí? Sí María Claudina, ¿por qué? Está Wilson con el teléfono abierto, está Diego Escobar con el teléfono abierto Diego, por favor, silenciar Con el teléfono abierto, con el micrófono abierto Diego, Diego Escobar, le falta por favor, ya todo será menos Diego Bueno, listo, ya está cerrado Gracias Bueno, muchas gracias María Claudina, sigue María Arlinda Bueno, sí, voto por él sí, pero que con todos nos comprometamos Pues no dejemos a Sopar abandonado, solamente con unos tres ahí, luchando por la causa Bueno, listo, ese es María Rivantoque, estoy llamando a María Arlinda, de la Cecilia número 2 Marisol Bueno, Tíjaros dice que vota por el sí, en el chat escribió Marisol Salazar, ¿ella de qué barrio será? María Arlinda Ok, María Arlinda, muchas gracias Marisol Salazar, ¿quién será? Melba Vargas Yo voto por el sí Milvia María Ivantoque, está como Milvia Bueno, ok, gracias María Arlinda Miriam Yo voto por el sí Bueno, listo Ok, Miriam Díaz Escriba por el chat, porque creo que no tiene micrófono Puede escribir por el chat, porfa Eh, Monomono Es Doña Alicia De La Ribera Sí, le agradeceré a los compañeros por la confianza que nos están depositando Muchas gracias Muchas gracias Ok, honorable Edil Rubi Marín Miriam dice que sí señor, que vota por el sí Ok Gracias, don Rimbos Yo voto, pero con aclaración El voto mío es con aclaración Primero, cordial saludo para todos los presidentes Y decirles que nosotros en la asamblea que tuvimos ahora en esta semana en la JAL Se tomó una determinación porque el presidente dice que encontró muchas anomalías De parte de, de parte de qué, de planeación Entonces, pedimos unas aclaraciones a otros centes más fuertes para que nos aclaren el tema bien Pero de todas formas, ustedes saben que yo siempre le he colaborado a Sofana Quiero mucho y las amigas, las trabajadoras Y qué bueno que si eso sigue Todos nos unamos Pero todos seamos todos Para que esto pueda salir adelante Pero sí con esa aclaración Muchas gracias, don Rimbos Gracias, honorable Edil Rui Muchas gracias Sí, estamos en eso que el doctor Carlos Alberto Jefe de la Unidad de Participación Ciudadana En coordinación también Y el apoyo de la doctora de Desarrollo Social Se están hablando con planeación y con infraestructura Para verificar esa, esa, esa Ese certificación que ellos dieron en el 2018 A ver a qué se debe Porque igualmente allí se enterró un presupuesto 2016 Que fue la, en la vigencia de 2015 Los señores serviles y la aso comunal Que votaron en ese entonces Para ir, porque en arco iris no había nada de instalaciones Ni en absoluto Entonces allí se enterró Uno, unos dineros públicos Que fue el presupuesto 2016 de la comunidad Comuna 3 Y no había ningún problema A hoy Y surgieron ya problemas Supuestamente que manifiesta Planeación municipal Pero entonces eso ya están encargados ellos En la reunión que tuvimos anterior Allí en la alcaldía Se quedaron en cargo unas personas Para solucionar eso Pero igualmente nos pidieron también Que ratificáramos esto aquí en la asamblea Porque eso nos corresponde a nosotros Como comunales ratificar O desvirtuar Para dónde iba este presupuesto Para qué secretaría Entonces en el día de hoy estamos ratificando Que la secretaría de Infraestructura Para que se haga allí la ampliación de ASOPAN Mi honorable Edil Rui Sí, muchas gracias por la declaración De lo mismo Lo que pasa es que nosotros tuvimos una visita Yo es vergonzoso decirlo Y me lo digo porque es muy común Es mi gente Y desde el Consejo Territorial de Planecer Nos dimos cuenta también De que hay anomalías de ASOPAN Empezando que nos dijeron Que una visita que tuvimos nosotros Nosotros no sé días en Ajal Nos dijo que iba a pasar una vía Por donde está ASOPAN Que la vía de los De los que No vía, no sé De los senadores O una vía de los No sé quién Cierto el caso que va a pasar por ahí Entonces sería fatal Que la platica Se le meta más platica Viendo de que Se va a perder Entonces Yo considero Y que de pronto una prudencia De esperar Si quiere un poquito de acuerdo Y nos acarren todo bien Como que es La verdad de los sancistas La verdad de los sancistas Creo que Bueno La situación es que Que Bueno Obviamente que hay que esperar Sino que tengamos todo listo En caso de que Se solucione eso Porque en eso se está haciendo Más dicho A pasos Apresurados Con Secretaría de De gobierno Y con la oficina De desarrollo social Para hablar Con planeación Nos aclara En toda esa situación En caso de que ya Realmente se vea Que no se puede Pues ya Tendríamos que hacer Algo otra reunión Para verificar Que hacemos Con esos dineros Pero por ahora No hay ninguna De todas formas De todas formas Don Olimpo Discúlpeme A todos los compañeros Pues es una inquietud De nosotros Como le dices Que queremos Informarnos bien O que nos informen Los entes realmente Que pueden meter En la mano de eso Y que sea más creíble Que no planeación De todas formas Ciudad de la oficina Va Ustedes saben Que yo los estimo Los apreciamos Los queremos Y los respetamos Y con ustedes Cuando desea Entonces Gracias 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 Seguimos con Salomé Urrea Ciudadela del Sol Pero lo mismo Si Si Voto Para que se venga Para ocupar Listo Honorable Edil Estela Zuluaga Don Olimpo O sea Yo soy una de las Que más Le he He hablado A que ese Presupuesto Se vaya para Sopar Porque Desde que El presidente Pregunta Ese proyecto Está Y soy una de las Que también Que se venga Para que eso sea Es como dice Ruy No sé Que tan cierto Sea Para la infraestructura Si no sé Si no es Para su Para alguna obra Que es de la Comuna Para infraestructura Sí Igualmente es para Infraestructura Ok Listo Muchas gracias Mi honor De la Ok Muchas gracias Wilson Molina El doctor Wilson Molina Bueno Honorable Blanca Niriara Que tenía Una Réplica Ah no Ya Estelita Ya Da un Plan B Que si no Se vaya Para la Infraestructura Pero Me preocupan Los otros Barrios Por seguridad También Entonces No sé Si es el tema Que en caso Que no se Lo de Lo de Sopan Y hasta Cuando Tenemos Paso Porque Después Van a Correr Otra vez Y se Nos va A desviar Ese Presupuesto Que se Puede Recuperar Exactamente Estamos Gracias Blanca Niriara Que estamos Corriendo Contra el Tiempo Ya Tenemos Que esta Semana Que entra Solucionar Eso Ya Nos Tenemos Que Volver A Reunir La Comisión Técnica Reunirnos Con La Unidad De Participación A ver Que Cómo Está Ese Tema Y Ahí Decidimos Nuevamente Vale Señor Gracias Hola 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 Me 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 Usted Está Escuchando Sí 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 Claro Todos Están Escuchando Obviamente Sí Claro Todos Tenemos Que Pero También Están En La Mirada Nos Queremos Tener Tore Espero Que Me Tener Escuchando Hola Presidente Yo Soy La Caraca La Tiana Ruiz La Mi Mi Cuadre Una Un De Campion De Dos 2 2 3 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 12 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 13 13 13 14 15 15 16 16 14 15 16 16 16 Bueno, listo Gildo, muchas gracias. Bueno, entonces, señores presidentes, hasta el momento era el tema importante que tenemos que tratar en el día de hoy, la asamblea, que por derecho propio, tenemos, como valga la redundancia, el derecho de reunirnos sin necesidad de convocatoria, pero igualmente el señor presidente de la aso comunal había manifestado hacer esta reunión en el día de hoy. Entonces, queda ratificado presupuesto 2020-2021 para la Secretaría de Gobierno, lo que es el tema de cámaras y alarmas comunitarias. Igualmente, presupuesto 2018, queda ratificado para la Secretaría de Infraestructura en el caso de Azopar. No siendo ningún otro tema más que hablar, damos por terminar esta asamblea. No sé si algún señor presidente tenga algún tema ya que hablar o decir, en caso de lo de las cámaras, que nos ocupa también en estos días que ya se nos viene. Mañana, lunes, estoy recibiendo todos los planos con sus anexos, que son las autorizaciones, porfa, y una vez firmamos el acta. Ahorita me pongo a redactarla, a transcribirla y tenerla lista para mañana, que todos firmemos el acta de la asamblea. Señorita Doris, secretaria de la aso comunal, por favor, ¿algo que decir? Señorita Doris, señorita Doris, señorita Doris, señorita Doris, señorita Doris, dime, le iba a preguntar, ¿los planos hay que volverlos a hacer de nuevo o los que te necesiten y empezamos otros cuatro? Usted me ha escuchado los audios que yo les he dejado en el grupo de las cámaras, ¿verdad? Entonces, como en este caso, todo cambió, porque en los planos que teníamos anterior eran cuatro puntos nada más, pero ahora ya cambió todo porque ahora van ocho cámaras para cada barrio y fuera de eso va un kit de alarmas con un sistema novedoso que es el sistema de perifoneo en sus barrios, con el cual van a tener una aplicación en su celular para activar las alarmas o para perifonear dentro de su barrio desde el celular, ¿no? Eso ya lo yo lo expliqué en algunos audios que les dejé estos días en el grupo de cámaras. Entonces, el plano pues totalmente va a cambiar porque si eran cuatro cámaras y ahora son ocho, son ocho puntos, o si van a dejar los mismos cuatro puntos, entonces van a ser dos cámaras por cada punto. Y fuera de eso, dentro del mismo plano tienen que estar indicándose dónde van a quedar las alarmas, o sea, las tres, las tres sirenas, las dos de sonido y la tercera que es una bocina para perifonear. Esa también tiene que decir dónde van a quedar dentro del mismo planito, o sea, que nos toca hacer nuevamente el plano. Yo les había dicho a más de uno el día de ayer que se hiciera eso y en el transcurso hoy pues que se completara hacer estos planos. Mañana estamos recogiendo eso, no hay más plazos porque el martes nos toca erradicar este proyecto. Ah, gracias, don Lico, la cosita. Son 320 metros de cable, ¿cierto? 305. 305 metros de los que viene el rollo original que vende cualquier empresa, 305 metros. Con eso nos toca jugar. Le iba a preguntar, ¿en pacto tal de que el cabrero alcance, la comunidad no puede aportar para que se compre más cable? Bueno, mis presidentes, eso ya es de manejo de ustedes allá. Como yo le dije a más de uno, manejen eso internamente allá. El señor proveedor dijo que él no tenía ningún inconveniente, que eso ya cada quien allá en el momento de la instalación ya hablan con él y si tienen que aportar unos 20 metros más, pues le pagan a él algo adicional. Pero dentro del paquete solamente viene 305 metros. ¿Yo qué les digo? Lo importante es ahorita no dejar perder las platas que están más perdidas que quién sabe qué. Pero la idea es que todos nos unamos, no las dejemos perder y que nos entreguen eso en nuestros barrios. Que allá ya están los elementos, los equipos, las sirenas, las de eso, ya ustedes le dan un manejo, un manejo allá en su barrio. Usted verá dónde la ponen, si en el poste, entonces, pero la alcaldía ¿qué quiere en este momento? No responsabilizarse ni afrentarse de pronto a una demanda de aquí mañana que usted la pusiera en un poste con el visto bueno de la alcaldía. Entonces, ellos no quieren eso. Por eso se necesitan las autorizaciones de las casas donde van a estar instaladas las cámaras. Para que la alcaldía se safe de cualquier responsabilidad. Porque nosotros anexamos un proyecto con todos esos anexos y ya ellos dicen, usted es presentado y allá en la casa esa de la manzana A, casa 8, es donde está autorizado para colocar la cámara. El instalador va y la coloca allá. O sea, después de que ustedes firmen el comodato y ya a satisfacción y estén bien, ellos ya se van y listo. Ya a los días ustedes le dicen a nuestro presidente Luis Eduardo que tienen también el sistema de cámaras, tienen la empresa, entonces necesito correr esta camarita y ponerla ya en el poste. Pero eso ya es manejo de ustedes, mis presidentes. ¿Vale? Está listo, lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, ¿quién es otra persona? Siga a Luis Eduardo. Bueno, buenas noches. Gracias, Luis Eduardo. Siga a Melba Vargas, que me está haciendo ceñitas hace rato. Que les iba a decir a los precedentes que habían hablado referente a los de Azupán. Si eso fuese así, que para hoy pasara una avenida, tendrían que reubicar a mucha gente. Eso no arreglan las calles ahora para decir que iban a empezar a hacer una avenida por ahí. Y por Dios, tenemos que ser lógicos. Ahí no va a pasar nada de nada. Sí, obviamente. Entonces, quería decir que ese presupuesto, que fueron 62 millones que se enterraron allí, quiere decir que no se hizo ningún estudio prefáctico. No se hizo. Entonces, yo estaría preguntando, ¿dónde estuvo la JAL? Que era la veora y la que tenía que haber hecho seguimiento a eso también. Y en el 2015 que aprobaron eso. Y en el 2016 que permitieron que se enterrara ese presupuesto allí. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un estudio. No hubo ningún estudio. ¿Y por qué vienen a decir que ahora, entonces, tendrían que arrancar esas instalaciones que hay allí? Y las casas que están por... Bueno, entonces, tendrían que pagarle a todo el mundo. Es horrible, ¿no? Por Dios. Pero bueno, bueno, esperemos a ver qué va a pasar. Bueno, listo. Seguimos con el tema de cámaras. ¿Alguna inquietud? Honorable Edil Rubi, 25 de mayo. ¿Alguna inquietud con respecto a seguridad cámaras? No, no lo limpo. Yo creo que no me he podido conectar con don Javier porque ya tenía la reunión en esto. Y yo buscaba dos veces y lo encontré. Y me he sido preocupada porque no puedo porque eres el presidente. Claro, claro. Bueno, listo. Estoy pendiente de eso. Un saludo para todos y... Y le doy mucho que puedan ver aunque sea así elegido. Gracias. Muchas gracias. Aquí esto se saca con la ayuda y con el apoyo de todos. Obviamente que yo solo no puedo hacer nada. Soy un ayudado. Incluso no sería como el responsable porque igual eso es de... En conjunto, el apoyo entre todos y hacemos grandes cosas. Pero bueno, ahí ponemos un granito de arena y ayudamos. En lo que nosotros podemos y sabemos, mi honorario Edil. Sí, don Limo. Ustedes saben perfectamente, el resto de compañeras presidentas saben justo los problemas que tuve yo con el compañero Edil. ¿Por qué? Ahora, bueno, que empujé el tema de la Sopana cuando estábamos eligiendo el tema. Me parece que... No, yo creo que se puede hacer y pues, de todas formas, todo está posible. Es decir, que era el igual, de todas formas, de parte de la Sopana. De pronto, la administración le ponen obstáculos. Por ejemplo, lo que dicen sobre esa línea y esos otros obstáculos que pone la administración. Esos no son cosas seguras. Y como dice Edil, hoy, pues, hasta que no tengamos una información concreta, pues, eso todo es un decir de que si va a pasar o no va a pasar. Pues, pongámosle que no vaya a pasar eso, porque necesitamos realmente que a Sopana sí salga adelante. Entonces, yo espero que todo eso se haga a favor de nosotros. Gracias, José Abraham. Bueno, sí, dice nuestro honorable Edil Ruiz que hagamos chulitos, que no, que no vaya a pasar nada ahí. Mi honorable Presidente Tijaro, el respetado Tijaro, ¿algo que decir? No, señor. Nada, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha planteado y lo que dice Edil y lo que acaba de firmar, se habrán, pues, respecto al proyecto de la supuesta vía que va a pasar por allá, nosotros estamos acostumbrados ya que las administraciones le pongan miles de pereques a los proyectos que pasen en los comunales. Y de verdad que, pues, la única administración que le dio la importancia de los comunales como era la administración de 2015, porque de allá para acá, ninguna le ha puesto la importancia de los comunales como debe ser. Ok, muchas gracias. Bueno, señores, pues, así esperamos que sean las reuniones amenas, tranquilas, que todos podamos participar y lleguemos a unos acuerdos en comunidad, que eso es lo más bonito, y podamos sacar a nuestra comuna adelante en materia de seguridad. Vamos a ser grandes, siempre es trabajandito mis comunales. Bueno, no siendo más, pues, no les quiero quitar más tiempo a ustedes y seguimos en nuestras labores y les estaré informando, espero mañana, mañana las anexos y los planos de cada barrio para poder llevar el martes nuestro proyecto irradicado. Entonces, pues, no me queda otra, sino desearles una bonita noche. ¡Chau! 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 Los planes, los planos y los permisos, obviamente. ¡P liciałos! ¡Chau! 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 bendecir anoche y nos veremos en el camino chau, 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 que te hacen mis sueños chau, 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 chau chau, 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 chau